Van a llevar la música por muchos espacios, la van a llevar y la van a comparar y la van a hacer, bueno, van a hacer un contrapunto también con un poco con el deporte de todo eso y mucho más. Vamos a hablar con Sammy Solange e Yves. ¿Lo dije bien? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Perfectamente. Buenas tardes. ¿Cómo andamos chicos? Muy bien, muy contento de estar aquí en Córdoba. Yves, ¿cómo andamos? ¿Estás entendiendo el cordobés básico, Yves? Bueno, hace cinco años que vine para la primera vez, cada año me siento un poco más cordobés. ¿Un poco más cordobés? Mira, ¿de dónde sos? Contale a la gente. Vivo en Nueva York, soy franco-americano y hablo un poquito español. Y un poco cordobés ahora. Bueno, y hay que contarle a la gente que Solange y Sammy son cordobeses. ¿De qué barrio? ¿Nacidos por aquí cerquita? Bueno, en el centro y después vi en Nueva Córdoba. Bueno, y hace algún... ¿Qué otro tiempo que están viviendo en Nueva York? Ya hace 19 años, desde el 98 que estamos allá, así que un poquito más de la mitad para mí. Se fueron muy jovencitas, ¿no? Y sí... No, no digas la edad, no es drama, no es drama. Éramos jóvenes. Bueno, y de ahí viene, o de ahí también empezaron a cranear esto por la formación musical de ustedes, esta combinación del New Docta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, desde un principio que nos fuimos era la idea de intentar devolver todo lo que Córdoba nos dio a nosotros en la música, culturalmente. Y bueno, una forma de, bueno, como dije, devolver a nuestra querida Córdoba todos los aprendizajes, todos los perfeccionamientos que hemos hecho en el exterior. Como dijimos, hace ya 18 años, 19 años que estamos en Estados Unidos. Y bueno, toda esa experiencia adquirida, intentar de alguna manera volcarla a nuestra sociedad. Eso que están viendo ustedes, que les va mostrando la cámara, Hernán Cime, son las fotos de las ediciones anteriores de este New Docta, que ya tiene su quinta edición. Empezaron en el 2013, dijeron, hay que largar en algún momento. Y se largó, ¿cómo se arma este proyecto? Que no sé, ¿cómo se les termina ocurriendo? Y en realidad, desde que nos mudamos, como siempre, uno lo llama la tierra de uno. Entonces, estudiando fuera, terminando los estudios, veníamos con esa idea entre Sam y yo, que queríamos crear algo aquí. Entonces, con la fuerza, y lo conocimos ahí, dijimos, si te sumás vos, lo hacemos juntos. Así que se formó la idea de no solo hacer conciertos, intercambios culturales, crear puentes entre Estados Unidos y Argentina, pero traer la música para niños que no tienen el día a día de escuchar música clásica, música y deporte, diferentes eventos que vamos incorporando todos los años. Bueno, y este evento del concurso que se va a realizar, comienza mañana ya mismo, con los concursantes. Vienen de cuatro países diferentes, cinco países diferentes, a Córdoba a concursar y tendremos el honor de escuchar el ganador el 3 de septiembre en el Teatro San Martín, justo junto a los artistas New Docta, que son Bohemian Trio, Philip Edward Fisher y nosotros tres. Así que haremos la entrega de premios. Y bueno, si tienen ganas de venir a todos los eventos que están planeados, por favor, visiten, no, que son abiertos al público y gratuitos la mayoría. Así que... Bueno, está bueno eso que está diciendo Solange. No podemos repasar acá, vos dijiste algunos, mañana empieza el concurso, tenemos la charla que van a dar con chicos de las inferiores de algunos clubes, la semana que viene, el concierto en el San Martín. Hay una página de New Docta para ver toda la programación, ¿no? Así es. Sí, es www.newdocta.org barra actividades. Ahí está el itinerario de todo lo que vamos a hacer, más de 30 actividades durante la semana. Así que bueno, como dijiste, difícil denumerar uno por uno, aunque yo me los acuerdo probablemente a todos porque estuvimos organizando y bueno, lleva muchos meses de preparación. Pero sí, los conciertos abiertos al público, comenzando, bueno, ahora estamos aquí presentes en la legislatura para el lanzamiento oficial del festival. Ahora van a tocar algo, van a estar acompañados por un coro también, ¿no? Hay una sorpresita preparada. No le importa, toda la gente no escucha, digamos. Lo quemamos para los televidentes. Ah, sí. Sí, bueno, un par de años ya que venimos trabajando con la gente del Domingo Zipoli, así que va a haber un coro de esa escuela donde Solange hizo su primaria. Están visitándonos y bueno, ya mañana, como dijiste vos, con el sorteo de las semifinales de la competencia, el sábado y domingo a la tarde en el CEPIA, en la Universidad Nacional de Córdoba, abierto todo público, las semifinales de todos estos excelentes músicos que nos visitan para concursar. ¿A qué hora más o menos? Pasame la data, sí, por lo menos lo que está cerquita, le vamos diciendo a la gente que se pueda llegar. Como dije, el CEPIA, de la Universidad Nacional de Córdoba, creo que en la avenida Medina Allende, el sábado a las 15 horas. Ahí empiezan, después siguen durante la tarde. Cinco de los semifinalistas, sí, será hasta las 15 a 19 horas. Y luego el domingo comienza a las 13.30, también hasta las 17, 30 horas. Así que, bueno, tenemos jurado nacional e internacional que nos visitan para seleccionar los ganadores de este concurso. La primera vez que hacemos un concurso de cuerdas, hemos hecho hace dos años uno de composición. Así que, bueno, lo abrimos para toda Sudamérica en esta misión que tenemos de hermandad de pueblos, de crear puentes culturales entre Argentina, el resto de Sudamérica y Estados Unidos. Y bueno, ya llegaremos al resto del mundo. Y como decían los chicos, la parte interesante de esto es recalcar, llevar la música, educar. Bueno, ¿y cómo entraste en esta idea vos? ¿También sos parte? ¿Se te ocurrió a vos? Dijiste que sacar la música clásica a otros ámbitos. Yo creo que la música es un idioma universal y creemos que la música es muy importante para inspirar a los jóvenes y tocando conciertos, en los conciertos didácticos, en el concurso. Esperamos que podamos compartir nuestra música con la gente de Córdoba y con la sociedad. Muchísimas gracias a los tres. Felicitaciones por esto. Vengo de hablar con un tenor cordobés, Gustavo Porta, y le pedí que me cantara algo y me dice mira tu ensayo anoche, además, hoy, se me hace difícil. ¿Puedo pedirle algo de música al New Doctor para cerrar el móvil o no? A ver, yo creo que con los instrumentos hasta que los saquen quizá... No, 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 algo nomás. Pero algo, unos 30 segunditos a capela, nada más. Te canto algo despacito. Bueno, dale. No despacito, por favor, digamos, ya me tiene hasta arriba. No, 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 gracias. Es como baja, mejor, digamos. Exactamente. Bueno, nos vamos con música. Todos invitados al New Doctor, quinta edición. Muchos ámbitos para compartir la música clásica en Córdoba. Ámbitos en donde por allí no estamos acostumbrados, charlas educativas. Les vamos a seguir llevando información. Vamos a tratar de estar la semana que viene, pero queríamos estar hoy acá en esta presentación, en el patio de la legislatura. Los dejo con Solange, que por lo menos un poquito de música nos va a hacer. Ustedes, chicos. Y no se olviden de escucharnos y seguirnos en Facebook y en Twitter también, que tendremos todas las actividades. Simmer time. Summer time and the living it's easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby Don't you cry